Están mejorando las condiciones para que las turistas viajen a Japón, porque por ejemplo por el precio de Dayen, que ha bajado bastante, porque además de Japón es muy barato para estadías y para comida, es bastante barato para viajar a Japón, no es como que antes era ir a Japón y te gastas un montón de dinero, pero cuando tú vas a Japón te vas a encontrar aquí, algunas cosas o muchas cosas pueden ser más barato que la Argentina, con lo cual es muy importante subrayar eso, y segundo, las condiciones para el turismo, como apoyo a que la gente puede aconsejar mejor que la lengua extranjera, como inglés, o que la señalización que solamente existía en japonés ya está muy bien discutido en otras idiomas también, que hace que más fácil, más facilita mucho que un extranjero en Japón viaje. Gracias. 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 Gracias.